En la esquina te he perdido, voy a estar contigo, yo te lo sé duro Y dale Peñalón, y dale Peñalón, y dale Peñalón Te quiero el campeón Hoy como cada partido te vengo a ver Esta es la banda de Peñalón Y te lo tengo de donde la ponés Te llevamos en el corazón ¡A la voz de Peñalón, y dale Peñalón!